Y miren esto, en fallo de primera instancia la Procuraduría sancionó con destitución e inhabilidad por 10 años al exalcalde de Buenaventura, Bartolo Valencia Ramos, por irregularidades en el manejo de recursos del sector de la educación destinados a los niños del distrito portuario. También es investigado por girar recursos para 2.321 alumnos eran inexistentes, lo que generó un detrimento patrimonial por más de 2.000 millones de pesos por los llamados estudiantes fantasma.